Cápsulas de vida, sin más, sin energía. Hoy en Cápsulas Emsis vamos a darte los horóscopos. Leo, el día de hoy será un buen día. Claro que no vamos a hablar de ello. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo un poco más interesante que los horóscopos. Pero de los horóscopos hablamos otro día. ¿Sabías tú que el universo es un lugar fascinante y vasto? Comenzó aproximadamente hace 13.800 millones de años por una gran explosión a la que le conocemos como el Big Bang. Una explosión masiva que dio origen a todo el espacio y el tiempo. Desde entonces se han formado miles de galaxias, cada una con millones de estrellas. Una de las más cercanas a nosotros es la Vía Láctea, donde se encuentran numerosos sistemas solares. Y realmente no estamos solos. Se estima que hay aproximadamente 100.000 millones de planetas solamente en nuestra galaxia. Algunos de ellos están en zonas habitables. Es decir, muy parecido a lo que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Pero eso no es todo. Las nebulosas, que son nubes de gas y polvo, son las incubadoras de nuevas estrellas. Cuando una estrella muere, puede explotar y se convertirá en una supernova, esparciendo elementos que luego se convertirán en nuevos planetas y potencialmente en vida. Y por último, la luz de algunas estrellas que vemos hoy pudo haber viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Esto significa que estamos mirando al pasado. La astronomía nos conecta con el universo de manera sorprendente. Así que, la próxima vez permite que te bajen el cielo y las estrellas. Nos vemos en la próxima cápsula de SEMSIS. Hasta la próxima.